Paloma, llope, muchacho Muchachos para que te apuras, tienes que llevar la vuelta Que toca mucho, se apura, seguro que se revienta Que yo son Paloma, llope, muchacho Yo son Paloma, llope, muchacho Yo son Paloma, llope, muchacho Y aún me prendo su mano, tenés para que me sentí Que yo son Paloma, llope, muchacho 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!